Dime cómo hacemos Si tú me deseas, yo a ti también Hace rato te quiero comer Di qué vas a hacer Así que ponme un demo que se lo respeta Tengo pa' tila con mi completa Que no duro mucho soltera Aprovechame Y no te voy a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que hay que resolver Y no te voy a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' tila Que al pegadito en la pared Coge los chistes Y en cinco minutos ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Coge los chistes Y en cinco minutos ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Y no te voy a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' tila Yo soy un caso que hay que resolver Y no te voy a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Un perreíto pa' ver Que al pegadito a la pared No te voy a envolver No te voy a envolver Tú que te voy a envolver